este es el nuevo de s7 ya no más crossback estamos manejando hace algunos días en autotest y en este vídeo te vamos a contar unos minutos todo acerca de la renovación de el de s7 a secas por supuesto que lo principal pasa por esta nueva trompa con algunos rasgos nuevos como el de ese light veil que es todo un sistema de 33 leds por lado que lo que hacen es la firma lumínica cuando uno lo abril o sierra hacen un juego intermitente así que volvemos a ver por qué el auto está encendido para no interferir con el bluetooth también tenemos ahí un sistema denominado DS Pixel Air P3.0 que según DS lo que hace ahora lo que mejora es el alcance a 380 metros así que bueno es muy eficiente también ilumina en curva etcétera etcétera así que en ese sentido también mejora tenemos nuevas llantas denominadas edinbur que son más aerodinámicas por supuesto DS dice que esto mejora la eficiencia también 235 50 19 o sea un perfil interesante no muy agresivo y unas llantas que podrían ser más agresivas pero en definitivo un conjunto que hace bien y que no mejor dicho no atenta contra el confort de marcha en el sector trasero tenemos más novedades tenemos las ópticas que según DS están más afinadas más afiladas y este listoncito que ahora en vez de 17 crossback dice DS automóviles para mí el cambio es positivo algunos otros retoques que tenemos por acá y un detalle que nunca me parece mejor dicho siempre lo mencionamos y cuando no es así no lo decimos que es que las dos salidas traseras parecen ficticias que son más que nada cosmética pero la realidad es que tiene una salida escape doble o sea son funcionales además de estética ya que estamos acá nos tiramos para ver que tiene eje trasero independiente me levanto rápido porque el pavimento está a 4000 grados centígrados y vamos para dentro del DS a conocer las novedades de esta versión Rivoli que ahora tiene el 1.6 turbo de 215 caballos con una caja automática de 8 velocidades y la gran diferencia o lo que DS quiere dejar bien claro es que tiene cuero claudia espero que se pueda ver bien en la compu o en el selva donde lo estés viendo pero realmente es un cuero perforado de recontraprima calidad que hace la diferencia respecto a la otra versión denominada Bastille tenemos también pantalla de 12 pulgadas voy a cerrar la puerta tenemos también otra pantalla de 12 pulgadas con el sistema DS Airy System para mí y con todo respeto y espero que la gente de DS no se ofenda pero es de las peores interfaces que hay voy a prender el aire porque me voy a morir y si no de las peores interfaces que hay porque me voy a... obviamente para prender el aire tengo que hacer un curso yo siempre digo que es intuitivo todo pero esta pantalla realmente no lo es por supuesto tiene Android Auto CarPlay así que en ese sentido podemos usar las cosas que necesitamos y lo menos posible el sistema es el denominado Airy System tablero de 12 también recontra conocido con toda la info con diferentes modos como en el 208, en el 3008 y demás vehículos del grupo y fíjate que ahí aparecieron dos cositos rojos, dos testigos rojos que están acá a ver si aparecen en algún momento no son difíciles pero espero que los hayas podido ver esto se llama driver attention ahí está, mirá, pic lo que hace básicamente es mira a vos, es un poco gran hermano y si no estás haciendo las cosas bien o si estás mirando para otro lado o pum, caminando para abajo para el celu o en este caso el machete que tengo acá el auto te dice, che, presta atención macho porque si no se complica tiene cámaras también en el sector exterior así que atento también a que el auto no haga rutas raras y bueno, es un llamado a atención al conductor clásico reloj del grupo el DC7 porque no recuerdo si otros modelos lo tienen no recuerdo el DC9 y que más bueno, acá peló el machete para esto que se mantiene prácticamente inalterado el cuero también acá es muy bueno no es para mí tampoco lo más intuitivo es re chic todo lo que vos quieras pero no se llega a ver hoy quise bajar la ventanilla primero acá fui para el lado para la contrapuerta y cuando apreté acá destrabé las puertas bueno, no me parece para nada intuitivo cargador inalámbrico para espejar el celu para cargarlo los dos sin mal no recuerdo del tipo C así que atención con ese detalle esto que está bueno bueno, ah, modos de manejo tenemos modo normal modo eco modo sport se pone rojo en sport normal amarillo y eco que siempre manejamos, obvio en un azulcito ahí está bueno, y ahora sí un poquito del machete tengo anote el chau crossback se va cuero claudia DC Pixel LED Vision 3.0 los light veil de 33 LED cada una luces traseras más finas las llantas ya está las pantallas con el DCG System que no me gusta el driver attention driver assist que tiene control de velocidad crucero adaptativo pum, acá lo tenés un clásico por lo menos no es el viejo y querido del 206 o 208 al día de hoy y las diferencias con la versión Bastille baúl de 5255 litros ahora lo vamos a ver un toque rápido la versión Bastille que es la más la más barata pedimos los precios pero estamos en enero y no hay precios por el tema del impuesto al lujo así que la última vez estaban a 100 y pico no, no quiero decir pavadas así que lo vamos a dejar acá abajo en la descripción del video que pierde el Bastille respecto a esta versión el driver attention es decir los dos ojitos que te miran el el estéreo focal o todo el sistema de audio o de parlantes focal que es muy buena que lo tienen calefacción en las butacas y la iluminación ambiente que yo no la vi pero bueno está vamos al baúl no me quiero olvidar de decir que las butacas también tienen el masajeador que está bueno en el 3008 por ejemplo y bueno está prendido así que no creo que funcione el truco de funcionó perfecto un baúl realmente muy bueno inmenso y con un auxilio del tipo temporal no me queda mucho más para decir si me quedo un montón para decir me queda por decir las pruebas del DS7 no más crossback en el autónomo por supuesto que las hicimos perdón que me venga adentro pero el calor es el calor y el viento no quiero que quede mal el video ahí está tenemos un 0 a 100 en 9,1 segundos un 0 a 400 en 16,6 kilómetro en 29,5 recuperación 5,4 una frenada aceptable de 40,4 metros error de velocímetro normal y los consumos los consumos en ruta me dieron muy bien con menos de 6 y menos de 8 pero en ciudad se fue al demonio muy arriba no sé por qué pero bueno se ve que el 1.6 es tragón en ciudad no sé si existe tragón y algo más iba a decir pero no recuerdo sí son los primeros días que estamos con el DS7 así que voy a seguir midiéndolo en ciudad por supuesto con lo cual quizás esa cifra baje un poco o suba uno nunca sabe en definitiva estos son los cambios del DS7 este es el nuevo DS7 a mí me gusta más es un auto que nunca me terminó de cerrar pero que me parece que está bien que es llamativo que el que busca un SUV algo distinto al resto y que quiere destacarse lo va a tener con una marca que le gusta destacarse en todo ser rupturista por más que eso no esté sea 100% funcional como por ejemplo el sistema multimedia que me parece insisto ya saben lo que opino cositas nuevas adelante cositas nuevas atrás ahí abajo sobre todo y en Autotech ya lo probamos ya te contamos lo principal el DS7 en menos de 8 minutos vamos a ver